Bueno, y a propósito de Tony García, también tenemos nosotros acá a Tony, pero este es Tony Pichardo. Tony Pichardo es el encargado de comunicación del PLD acá en San Francisco de Macorís. Y con él vamos a conversar acerca del proceso eleccionario que se viene preparando en el partido de la liberación dominicana que decide, después de las elecciones, hacer su noveno congreso titulado Doctor José Joaquín Vido Medina. Mi querido profesor, él es el responsable de que yo sea abogado hoy. Si yo no hubiese encontrado con Vido Medina, a lo mejor no hubiese estudiado Derecho. Mira qué cosa. Bien, señores. Vamos a saludar a Tony. Buenos días, Tony. Qué placer tenerte acá. Bueno. Saludo, Tony. El placer es mío estar con todos ustedes aquí. Amado también fue mi profesor. Sí, así es. De Derecho Penal. ¿Tú eres abogado, Tony? Sí, sí. Saludar a Yayan, que lo veo ahí haciendo el mismo papel que yo hago en un programa que yo participo, ¿verdad? Puntos encontrados. Puntos encontrados. Y a Francis, ¿verdad? Que también fuimos colegas en ese programa. Y a todos los amigos televidentes, que yo sé que este programa es indispensable para la teleaudiencia de todo el nordeste y más allá del Cibao, porque todas las noticias de nuestro ámbito es aquí que la gente se entera. Bien. ¿Cómo va el proceso, Tony? ¿Cómo va el proceso del montaje y la futura celebración, creo que es el 14 de este mes, del IX Congreso José Joaquín Vido Medina del Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, el PLD, amado, nos tiene acostumbrados con su capacidad organizativa, su disciplina, su estructura fundamental a cada cuatro años. En el último congreso se estableció cinco, pero ahora en este congreso cada cuatro años, elegir su dirigencia, aunque también tenemos que decir que una parte de esa dirigencia nunca fue reestructurada desde hace ya 19 años. Sin embargo, siempre para el Comité Central se han elegido una cantidad de compañeros y compañeras cada cuatro años. Ahora, con la nueva etapa del Partido de la Liberación Dominicana, se van a elegir 300 nuevos miembros electos por los presidentes de los comités de base. Sin embargo, no es esa la matrícula donde se va a aumentar el Comité Central. El Comité Central se va a aumentar en más de un 60%, es decir, el actual Comité Central tiene 462 miembros y se va a llevar a 1147, porque se van a incluir ahí todos los alcaldes de municipios, todos los directores de distritos municipales, todos los electos, ¿verdad?, en las elecciones pasadas, todos los diputados y senadores. Además de que... Por supuesto, aclarar que sean miembros del PLD. No, no importa. Ah. Es decir, por su condición de... O sea, un alcalde municipal, aclarar a... Que haya asistido. Un alcalde municipal que sea alcalde de actuar, aunque no sea del PLD, puede participar en el Comité Central. Claro, mientras sea alcalde. Es decir, esa categoría se la da el noveno Congreso, José Joaquín Midó Medina, a los alcaldes, mientras sean alcaldes. Escúchame, yo creo que Amado mismo quedó... No lo vi convencido. No, no, no. Se refiere a una política que siempre ha tenido el PLD, de que sus electos, que no eran, eran miembros del PLD y fueron a competir a las elecciones como PLD y ganaron, pero que no pertenecían al Comité Central, van a subir al Comité Central. Ah, bueno, hay que aclarar eso. ¿Verdad, Tony? ¿Qué es eso? ¿Es así? Sí, porque el hecho de que tú no seas PLDista, no te da a ti por ser alcalde, porque tú no vas a llevar a un alcalde del PRM, porque ese no quiere ir al PLD. No, todo el alcalde que ganó en la boleta del PLD va al Comité Central. Ahora sí, Amado. Todo el que ganó en la boleta del PLD. Todo el alcalde, todo el diputado, todo el... Y los regidores también. No, los regidores no. Ah, los regidores no. Los directores de distritos municipales. Ahí hay crimen, discriminación. No, lo que pasa es que el PLD tiene, entonces tendría innumerables miembros del Comité Central, si llevamos también los regidores, porque son muchos regidores. ¿Cuántos alcaldes ustedes tienen actualmente? Bueno, nosotros tenemos 67 alcaldes. Imagínate. Sí. Y directores de distritos, ciento y pico. Sí. Es como 110. Entonces, imagínate que usted incluya también los regidores. Entonces, no había salón donde reunir tanta gente. Es decir, y figuras de tú que esto es un municipio de 13 regidores. Sí, este solo. Y tendría que ser también los vocales de los distritos. Tony. Ajá. Vamos. Terminaste de plantear. Hemos visto dentro del PLD mucha gente saliendo, yéndose a la fuerza del pueblo, mucha gente renunciando, quedándose fuera, todavía sin militancia política. ¿Entiendes tú que este Congreso va a fortalecer al PLD o por el contrario lo debilitaría? Bueno, yo no sé a lo que tú le llamas mucha gente, porque te acabo de decir que el padrón actual del PLD ya depurado tiene 2 millones 100 mil. 2 millones 100 mil. Es decir, cuando tú ves que, por ejemplo, la más reciente juramentación, porque no fue que se fueron, porque hace mucho ya se habían ido, la hicieron aquí de la provincia de Duarte, por ejemplo, el síndico de las Guaranas. Y tú me preguntas, ¿cuánto se llevó? ¿Cuántos juramentaron? ¿Ustedes vieron la juramentación? ¿Cuántos fueron? La compañera Fátima Roque, usted le pregunta, ¿cuánto llevó? ¿Y qué más? Ah, bueno, Rafael Arcángel. Sí, Rafael Arcángel. ¿Cuánto llevó? ¿Cuántos se juramentaron con él? ¿Cuántos se llevó del partido? Entonces, cuando tú ves que se van 3, 4, 5, en un partido que tiene más de 2 millones de militancias, eso no tiene significado. Lo cierto es que los nombres más rimbombantes, los nombres más sonoros, se están yendo para el otro lado. Eso sí, tú tienes que reconocerlo. Bueno, los nombres sonoros, los nombres suenan por bien y por mal. Es decir, que los sonoros, eso es relativo. Ninguno de los que se han ido han sonado por mal. Bueno, eso es lo que... A menos que tú tengas alguna noticia que nosotros estamos dispuestos a difundirla acá. Bueno, parece que Félix Autista no. Un saludo fuerte a nuestro querido amigo y profesor Octavio Lister. Ah, Octavio Lister, Enrique. Recientemente se fue. Octavio Lister tiene más de 15 años sin militancia política. Bueno, por sus ocupaciones fuera, me imagino. De esa hora del país, hay que entenderlo. Pero lo que quiero decirle es que esa gente que se ha ido, que son los que más se han beneficiado del Partido de la Liberación Dominicana, cuando se fueron, se fueron solos, porque no se llevaron las bases ni las estructuras del Partido de la Liberación Dominicana. Eso no lo puede usted decir hasta que no pongan en escrutinio a las bases del partido, que no va a pasar ahora, porque ahora la decisión es que sean los presidentes que voten. Exactamente. Sin embargo, yo lo invito el domingo, y yo hablaba con Yardyán de eso, que como ustedes son periodistas, comunicadores, se acerquen a los centros de votación para que ustedes vean, y donde van a votar solamente los presidentes de los comités de base, ustedes vean la contundencia, el entusiasmo, la integración de los cuadros fundamentales del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuáles son esos centros? ¿Dónde va a votar la gente? Bueno, aquí habrá, en el municipio de San Francisco de Macorís, cuatro centros. En el salón, el salón San Francisco de Asís, ahí en la entrada de Vista al Valle, será el cuadrante uno votará ahí, los presidentes de los comités de base del cuadrante uno, los presidentes del cuadrante dos votará, perdón, del cuadrante tres, el cuadrante uno votará en el Curne Viejo, el cuadrante uno, el cuadrante dos votará en el Liceo Ercilias Pepín, y el cuadrante tres votará en la escuela Padre Brea, en la escuela Padre Brea, de ocho a tres de la tarde. ¿Dónde? Más, en el caso del municipio de San Francisco de Macorís, más de 3.600 presidentes del comité de base tienen derecho a votar. Y en el caso de la provincia de Duarte, más de 5.500 presidentes del comité de base. Ningún partido político puede darse ese lujo de tener esa membresía, de una membresía calificada, de dirigentes de cuadros del Partido de la Liberación Dominicana. Dime. Si la salida de Leónel Fernández no fue ponderante, es decir preponderante, ¿qué hizo que perdiera el PLD en la pasada elección? Nadie creo que haya dicho que la salida de Leónel Fernández no sea importante, porque cualquier que sale es importante, no podemos decir eso. Ahora, lo que no podrá ser... Ha cambiado el discurso, pero todo el que quiso, lo quiso minimizar. Pero él no lo ha dicho en la entrevista, es lo que él está haciendo referencia, que él en esta entrevista no lo ha citado, y por tanto citarlo no tiene relevancia, es correcto. ¿Cómo es que no tiene? No tiene relevancia porque él no lo ha citado en la entrevista. No, no, estoy preguntándole que ellos en el PLD, si no tuvo relevancia la salida en el sentido... No, lo que pasa es que yo tomo la palabra de que él ha minimizado la salida de Fátima, de... Pero no así la de Leónel. Pero espérate, lo voy a llevar ahí, te voy a hacer entender. ¿Cómo ha minimizado que la salida, que no se ha llevado a nadie, porque todos saben que es a partir de la salida de Leónel, sí o no, que se ha dado esta situación en el PLD? Entonces yo digo, ¿tú entiendes entonces que no tuvo relevancia tampoco la salida de Leónel? Para ponerte en contexto. Bueno, recuérdate que la salida de Leónel se hace en una campaña electoral. Entonces en una campaña electoral tú no puedes darle más importancia o resonancia a una situación de esa naturaleza. Y es lógico que se diga en la campaña que no tuvo esa... Pero todo el mundo sabe que la división fue una de las causas fundamentales de la derrota del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, lo que sí puedo asegurarte es que la salida de Leónel, como algunos pensaron, no significa ni va a significar el descalabro del PLD, ni lo que dicen por ejemplo por ahí que el PLD es un cascarón, que ya no tiene importancia. El PLD es el principal partido de la oposición y el principal partido del país. Porque el PRM no es un partido político. El PRM es una aglomeración de gente ahí atrás del poder. ¿Cómo va a ser? Un grupo de gente. Real efectivamente no tiene una... Bueno, y la muestra es que ya tienen seis meses y la principal dirigente importante en las comunidades ni siquiera está colocada en las posiciones. Entonces el PRM se metió en la cresta... Cállate, no diga eso para que no se acuerden de que hay algunos compañeros tuyos ahí que no lo han quitado. En la cresta de la ola y que el pueblo, que se compró un discurso de cambio, un discurso de que ellos son la panacea para los problemas nacionales, se dejó confundir y se dejó engañar y hoy está pagando la consecuencia. Tony, ¿cuántos aspirantes por la provincia, por San Francisco, en el país? ¿Y quiénes son aquí, por ejemplo, en la provincia de Dato? Yo veo mucha gente como que no deberían estar montados en el barco, en ese barco. El problema es que el PLD es un partido eminentemente democrático y permite que cualquier se inscriba. De todas maneras, habemos 12 aspirantes en la provincia de Duarte. O sea, tú estás en el grupo. Yo estoy en el grupo también. Es decir, yo estoy en la casilla 6 de la boleta electoral. Somos 12. Se puede votar por 5. Es decir, cada presidente del comité de base puede votar por 5. Y yo creo que, si usted quiere, se lo menciono a los 12. ¿Quiénes son los 12? Bueno, los 12, ahí está el compañero Vicente Antigua. Ese es Bullo. Bullo. El compañero Cornelio Hernández. ¿Cornelio otra vez? Cornelio Hernández. Se lo voy a mencionar por la jerarquía primero. Sí, sí, sí. El compañero Rafael Terrero, que es un dirigente de San Martín. Y yo, que somos los cuatro presidentes del comité intermedio, que estamos pirando. Entonces está el compañero Luis Enrique Llanguela. Está Luis Enrique Llanguela es un... Fue el asistente de Amilcar. Ah, bueno, sí, sí. Es un cuadro importante. El compañero Enrique Rosario. Ok. Está también la compañera Mildre Sánchez. Mildre Sánchez. La compañera Fidelina Pichardo, también que está pirando. Tu hermana. Sí. Está pirando también Charo. Está pirando... Una boleta, una boleta. Está pirando por el municipio de Fran Valentín, que fue el alcalde de Castillo. De Castillo, sí. Está pirando Lidia Escolástico. Un danilita furimún. Lidia Escolástico es una... No me doy cuenta. Una regidora del municipio de Castillo. Ok. Y está pirando un joven que se llama... Ahí se me pasó. Bueno, bueno, está bien. En esos dos. Pero esa boleta se ve bien. Muy bien. Hay gente de mucho valor ahí. ¿Cuál es el reto, tú entiendes, está planteado para este Congreso y el PLD, luego de toda esta situación que se dio a lo interno y post electoral con el tema del hermano de... Bueno, la situación es, el PLD se embarca a una reestructuración, a una renovación, a una... Que es una renovación con lo mejor de lo viejo y lo mejor de lo nuevo. Está sujeto a volver al pueblo, volver a las bases, volver a la Junta de Vecinos, a las organizaciones sociales, llevar el mensaje, ser interlocutor de las necesidades de este pueblo. Porque este es un gobierno que está masacrando al pueblo. Este es un gobierno que no tiene planificación. Este es un gobierno de improvisación. Este es un gobierno negador de los pobres de la República Dominicana. Y el PLD tiene que coger la bandera de lucha para representar las necesidades, representar las urgencias de toda la sociedad. Reconoce lo que dice de volver, reconoce entonces que el PLD abandonó lo que fue su mística. Bueno... Es una manera de aceptarlo. Bueno, para nadie es un secreto que el PLD tuvo dificultades porque el presidente del PLD se descuidó del PLD, lo abandonó, se dedicó a gobernar o a hacer trabajos internacionales. Y no se dedicó a dirigir el partido y a garantizar las cosas que hoy critica del PLD y que él es responsable. Porque es muy bueno criticar al PLD ahora después que se fueron. Pero realmente si el PLD tiene problemas y tuvo problemas, ¿quién es el principal responsable? El líder y el presidente del PLD. El único dirigente que tuvo el PLD. Tony, el PLD se olvidaron de que lo ganó el Estado. Hay una pregunta que no puede quedarse, pienso yo, que es el asunto de por qué decide el PLD que solo los presidentes del comité de base voten. Sí, claro. ¿Es eso antidemocrático en un partido que tú acabas de introducirlo diciendo que es el más democrático del país? Sí, lo que pasa es que más amado, tú tienes que saber que estamos en un proceso especial. Es decir, en un problema de pandemia donde usted no puede, ni las autoridades no permiten, ni la de salud pública, ni la de la Junta, ni de ningún tipo, que dos millones de dominicanos vayan a todas las escuelas a hacer una fila de 100, 200 personas a ir a votar en una situación que no lo refleja la Constitución. Porque es un proceso interno de un partido político. Ahora, las elecciones cuando son nacionales, hay porque es un derecho, una obligación constitucional. En el caso de los partidos políticos no hay necesidad de real y efectivamente llevar a tanta gente a una situación de contagio. Por eso el PLD, los presidentes de los comités de base son la representación de la base. Son un voto calificado que va a elegir este próximo 14 los mejores compañeros y compañeras que vayan a representar. Al comité central tiene que irse por mérito y por condiciones. No porque usted tenga dinero, ni porque usted es amigo de fulano. Tony, ¿qué ideología va a tomar de ahora en adelante entonces o va a promover el PLD? ¿La de Juan Bosch o la de Danilo? El bochismo es la ideología del PLD. Pero la abandonaron desde 1996. Pero el principal bochista siempre ha sido Danilo Medina. Pero todo eso lo abandonaron desde 1996. Tony, Tony. Pero nunca fue a gusto. Eso fue responsabilidad del presidente y líder del partido que se llama Leónel Fernández Reina. El gobernador del PLD no se nos criticara ahora, pero Leónel fue responsable como presidente del partido, Francis, de las cosas buenas pero también de las cosas malas. Entonces, no puede desligarse ahora de esa responsabilidad. Bien, gracias, Tony. Muchas gracias. Que vayas al comité central, Tony. Gracias a usted. Muy agradecido por tu participación en el programa. Tony Picharo. Pero se le olvidó a Tony que Leónel desde el 12 ya no era presidente. Encargado de comunicación. Era presidente del partido. En funciones, pero no dirigía porque lo dirigía a Danilo. Del partido. Venga, ¿qué mérito tenía Gonzalo? Vamos a la pausa, volvemos en breve.